FM Radio Atención, hay aviso importante que viene desde la Villa de Merlo por la crecida de los arroyos Cortes de badenes por crecidas de arroyo Se encuentran cortados los siguientes cruces Arroyo el Molino, ahí del rincón Arroyo Piedra Blanca y Arroyo el Tigre Juan Azurduy y Dos Venados Arroyo Cerro de Oro Esto lo comparte Defensa Civil de la Municipalidad de la Villa de Merlo Insistimos a los vecinos y las vecinas, a aquellos que nos escuchan a través de nuestras repetidoras Este aviso que llega por parte de la Villa de Merlo por la crecida de los arroyos Hay cortes de badenes por crecidas Se encuentran cortados los arroyos Arroyo el Molino, Arroyo Piedra Blanca, Arroyo el Tigre Juan Azurduy y Dos Venados Y Arroyo Cerro de Oro Así que estar atentos y estar atentas Por lo que pasa allí en la Villa de Merlo también Bueno, a estar con mucho cuidado, con mucha precaución por favor Por lo que se vive en prácticamente toda la provincia Bueno, muy bien, esta es la situación también del Valle del Sol Atención a mí allí en el Valle del Conlara Que ha llovido mucho también en esa zona En la zona de Santa Rosa y lugares cercanos Ocho de la Pandena, casi las nueve, ya las nueve en la República Argentina Bueno, hay muchos medios nacionales que están expectantes y atentos a Obviamente adquirir y tener más información de lo que sucedió anoche Vamos a recibirla ya Listo La tenemos a Vanina García, nuestra compañera desde la Villa de Merlo Vani, buen día, ¿cómo estás? Gracias por este ratito Bueno, para ampliar la información que compartíamos en esos instantes Buenos días, chicos Sí, la verdad, una mañana complicada Si bien la Villa de Merlo no se vio tan afectada No han caído piedras como sí en Villa Mercedes Que uno se estremece al ver las imágenes Pero sí ha caído gran cantidad de agua durante la madrugada Y esto provocó el corte, ¿no? En los badenes, por las crecidas de los arroyos Algo que días atrás también había acontecido Importante resaltar en especial a aquellos que nos visitan Aquellos turistas que visitan la Villa de Merlo A tenerse las indicaciones de tránsito, de defensa civil De policía que están en los cruces de los arroyos Impidiendo que crucen Esto es nada más ni nada menos que para evitar algún tipo de accidente Como días atrás también hemos tenido un accidente de una moto Que decidió cruzar de todos modos Y ha tenido que ser rescatado el conductor, el acompañante y la moto Minutos después, ¿no? Entonces evitemos ese tipo de acontecimientos Recordamos, recién bien lo decías, Pablo Que los arroyos que en estos momentos se encuentran Cortados es el arroyo al molino en el receso También tanto al mirador del sol como al filo serrano Entonces atentos también a las indicaciones de quienes estén en el lugar O preguntarnos, acercarnos a las secretarías de turismo Tanto provincial como municipal Que se encuentran ambas en el ingreso Una por ruta 5 y la otra entre la ruta 1 y la ruta 5 Consultar cómo se encuentra el estado de las calles Vamos a repetir lo mismo En especial los merlinos, los habitantes de aquí Ya estamos un poco acostumbrados a esto Pero en especial mucha atención para los turistas Las turistas que nos visitan Que bueno, que no tengan que sufrir ningún tipo de accidente Y acatar, por favor, en el día de hoy Todas las indicaciones que nos den Vale, y repetimos entonces los arroyos y las cercanías Para aquellos vecinos que nos están escuchando Aquellos turistas y sepan dónde tienen que acercarse y a dónde no Sí, arroyo al molino en Rincón del Este Se encuentra cortado también el arroyo de Piedra Blanca El arroyo al Tigre en Juana Azurgui y Dos Venados Y el arroyo de Cerro de Oro Y atención con lo que es el camino Hacia el mirador del sol y hacia el filo serrano Que todavía no se encuentra No hay información oficial de que se encuentre cortado Pero es muy probable Tratemos de evitarlo En estos días uno trata de evitarlo Porque en estos momentos todavía no hay información De algún desmoronamiento Pero sabemos que puede acontecer en cualquier momento Así que sí es posible en el día de hoy Evitar el ir a visitar esos dos lugares hermosos Hoy no sería el lugar a guardar un poquito las ganas Para los próximos días Bien, bueno Bani, a transitar con mucho cuidado entonces En esta cercanía Muchas gracias, volvemos en un ratito A disposición chicos, acá estoy Gracias Vanina García, corresponsal de Villa Mercedes Perdón, de la Villa de Merlo Contándonos detalles de lo que pasa en aquellas zonas Más información que nos va llegando De la ciudad de Villa Mercedes Bueno, se confirma obviamente Lo que nos comentaba recién Bueno, quién está a cargo del CEMPRO La persona que falleció Hasta el momento la única persona Que ha fallecido es por una insuficiencia cardíaca Allí en el predio Donde se llevaba a cabo la primera noche del festival Bueno, fue como nos decía Nos decía quien está a cargo de CEMPRO El doctor José Esta persona obviamente fue trasladada inmediatamente Al hospital Juan Domingo Perón Y después obviamente pierde Pierde la vida Bueno, obviamente los múltiples Los múltiples lesionados Fueron trasladados inmediatamente allí Al hospital Juan Domingo Perón Organismos de la provincia Aún continúan trabajando en la ciudad de Villa Mercedes Vía Leida Provincial La Policía de la Provincia El Ministerio de Salud y Desarrollo Social Defensa Civil Control Urbano Equipo de Tránsito Son algunos obviamente los que están Y estuvieron trabajando durante toda la noche Están asistiendo por estas horas también Bueno, al personal Obviamente que ha sido afectado A vecinos y vecinas de zonas que fueron En algunos lugares Que tuvieron el daño prácticamente de sus viviendas En gran porcentaje Debido obviamente cuando se acumula Gran cantidad de granizo Muchos techos empiezan a ceder Y bueno, la verdad que situación es compleja La que les ha tocado vivir A vecinos y vecinas De la ciudad de Villa Mercedes Bueno, con respecto a la persona Que perdió la vida Se confirma que es una persona mayor De 70 años Y fue por Bueno, obviamente Una insuficiencia cardíaca Al encontrar Cómo estaba el estado de su vehículo Hasta el momento De manera oficial Se confirma que es una sola persona Que ha perdido la vida ¿Por qué decimos esto Sergio? Porque en algunos lugares Están circulando las versiones De que son más de 10 personas fallecidas En otro más de 5 En otro más de 4 En otro más de 7 Entonces bueno, queremos ser responsables Con esto Y obviamente Llevar la información fehaciente De manera oficial Tenemos la confirmación De que una persona Ha perdido la vida Que fue asistida por el CEMPRO Pero obviamente también El personal que trabajaba allí Una persona mayor de 70 años Y bueno Esta persona falleció allí Tras una insuficiencia cardíaca En el mismo predio Donde se llevaba adelante La primera noche Del Festival de la Calla Angosta Así que bueno Es importante tener en cuenta esto Y que se sepa obviamente Lo que realmente sucedió Bueno Aguardando entonces Por lo que comentaba Pablo Togali Más temprano Lo que por allí Van a determinar Las autoridades O el comité En este caso Que viene trabajando Desde anoche Por una conferencia de prensa Que bueno Y obviamente un informe Un parte que se puede dar De un momento a otro En la mañana De este jueves Así que bueno Obviamente también Estamos aguardando Por toda esa información De lo que pueda suceder En las próximas horas Sería a las 10 de la mañana Esta parte Donde bueno Hablarían diferentes autoridades Para brindar detalles Del trabajo Que se ha hecho anoche Recomendaciones también Y veremos obviamente Insistimos Lo decía Sergio Más temprano Hoy de lo que menos Se habla Porque las prioridades Y las preocupaciones Son otras Es de la reanudación Del Festival de la Calle Angosta No sabemos Y no se ha confirmado Si se van a realizar La noche del día de hoy Y las noches posteriores De esta situación Que se vivió allí En la ciudad de Villa Mercedes 9 de la mañana 8 minutos En todo el país Obviamente Estamos a la espera De poder dialogar Con más protagonistas Han trabajado Durante toda la noche Están trabajando La producción Obviamente Se está Se está comunicando Con diferentes actores Obviamente Para poder dialogar Con diferentes actores Así que bueno Estamos a la espera Y la situación De lo que se pueda vivir Obviamente Ante esta situación Así que bueno Lo vamos a seguir Obviamente Vamos a estar atentos Ante esta situación De lo que se vive Allí en Villa Mercedes Y lo que se pueda Desarrollar De manera más amplia Siempre con mucha responsabilidad Siempre Con datos oficiales Para llevar tranquilidad También Ha sido Y se vieron momentos De extrema desesperación Principalmente En el predio De la calle Angosta Debido a la cantidad De vecinos y vecinas Que estaban allí Muchos de ellos Quedaron resguardados Bajo el anfiteatro Otros Otros inmediatamente Salieron corriendo Para con sus autos Y fueron alcanzados Por las piedras El puesto gastronómico Y de artesano Fue alcanzado Por las piedras también Bueno Una situación Muy compleja La que se vivió En Villa Mercedes Durante la noche Y la madrugada Insistimos Piedras Del tamaño De una pelota de tenis Piedras del tamaño De un huevo de gallina Bueno Una situación Muy muy difícil La que se vivió Y la que se vive Por estas horas En la ciudad De Villa Mercedes Obviamente La solidaridad Hacia la ciudad Vecina Lo contaba Sergio Más temprano Se ha elaborado Una especie De comité De crisis Entre organismos Del gobierno De la provincia De San Luis Y organismos De la ciudad De Villa Mercedes Este repaso De información Estoy En este repaso De información De que Bueno La ciudad Villa Mercedes Quedó a oscuras Se cortó La electricidad Cables caídos Cables en las calles Bueno Ramas Árboles Y obviamente Por eso Era el pedido En la insistencia De las autoridades Del comité De que los vecinos Vecinas No salieran De sus De sus casas De sus viviendas Y que obviamente Bueno Esto se prolongó El corte de electricidad Y que lo único Que se escuchaba A oscuras Villa Mercedes Y que lo único Que se escuchaba Eran sirenas El paso De patrulleros Bueno Obviamente Esto era Lo que se vivía En los distintos puntos De los distintos sectores De la ciudad De Villa Mercedes Anoche Y en la madrugada Bueno Distintos colegas Que llevaron la cobertura Que estuvieron Llevando La información Bueno Anoche Como decíamos Trabajando Desde Radio La Finur Bueno Allí estuvo Le tocó A cubrir Y todas las instancias Una gran parte A La Pocha Estuvo Juan Pablo González Que también estuvo Asistiendo a personas Juan Pablo Ayudando allí En el predio A que Bueno Personas mayores Pudieran Obviamente Trasladarse Salir Y en este caso Para que también Algunas fueran atendidas ¿No? No tenemos información Por allí Daniel José No habló De esto De que hubiera O que existiera Eran evacuados De distintos De vecinos Que viven en distintos barrios De la ciudad de Villa Mercedes Hasta el momento No se ha confirmado Si la asistencia A vecinos De varios puntos De la ciudad De Villa Mercedes Pero no No que hayan Sido evacuados A centros De atenciones Para relatar un poco Y para entender El contexto Lo que nos contaban Vecinos Y algunos Colegas que estuvieron Presentes allí De que era tal La situación Que si vivía allí En el predio De la calle Angosta Era tan fuerte Era tan fuerte El sonido Que muchos vecinos Empezaron a gritar Se cae el techo Se cae el techo Y bueno Obviamente Esto generaba Una desesperación Y obviamente Una situación compleja La que se vivía allí En el predio De la calle Angosta Donde bueno Obviamente Generaba diferentes alteraciones Porque a ver Había niños Había familias Muchos niños Y niñas asustados Donde bueno Obviamente Estaban En una situación Muy compleja Que si vivía allí En este lugar En la ciudad De Villa Mercedes En el predio De la calle Angosta Muchos de ellos Muy asustados Bueno Algunos adultos mayores Que también Hubo que ayudar A moverlos A trasladarlos Bueno Y los autos Obviamente Totalmente destruidos Más de 400 autos Con daños superiores Al 80% Que se vivieron allí En el predio De la calle Angosta Que Obviamente Eran vecinos Y vecinas Que habían asistido La caída De árboles también Bueno Difícil situación Que Le tocó vivir A los vecinos Y las vecinas De la ciudad De Villa Mercedes Me dicen Que por estas horas Hay personal Trabajando En el predio De la calle Angosta Personal técnico Para ver Cómo están Los equipos También O sea Se están haciendo Varios trabajos En simultáneos Obviamente Lo que se vive Allí En Villa Mercedes ¿No? Se vive allí Obviamente En el predio De la calle Angosta Está trabajando Personal técnico Para ver Para ver No ha habido Daños mayores Para ver Si Hay daños técnicos Y demás Tenemos comunicación Con la Pocha Nuestra compañera De Radio La Finur De Canal 13 Que estuvo presente Allí Pocha Buen día ¿Cómo estás? Hola Buen día Chicos ¿Cómo están Ustedes? Muy bien Muy bien Bueno Pocha Contanos un poco Cómo se vivía Esta situación Anoche Cuando empieza A hacerse presente La piedra Que por momentos Teníamos la información De que era En seco Y de repente Después ráfagas De viento Momentos de mucha Desesperación Imagino Sí Se venía desarrollando Todo bastante bien Habían ya pasado Unos cinco Artistas locales Nosotros estábamos Haciendo la cobertura En vivo Para el especial De festivales Puntanos De Canal 13 Y de repente Se empieza a sentir El ruido De piedras Que caían No sabíamos Primero de qué Se trataba Porque cayó Piedra en seco No fue que primero Llovió un tiempo Y empezó a caer piedra Sino que Cayó en seco Y después Bueno Se amó el temporal Por más de diez minutos La gente se empezó Un poco a golpar Para destacar El accionar Del equipo De la municipalidad Y del gobierno Que se pusieron A trabajar Desde el momento cero Se fue a la electricidad En varios puntos De la ciudad De Villa Mercedes Árboles caídos Defensa civil Que bueno Avisaba Que Se había riesgos De electricidad También Dentro de El anfiteatro Alfonso y Sabana Así que Se sugería Que se evacúe Al mismo tiempo Se armó Un centro De asistencia En la casa Del artista Que queda justo Al lado Donde bueno Se dieron los primeros Auxilios Para personas Que Que fueron Lastimadas Lo más Desarraón Yo creo Que fue Las pérdidas Materiales Cuando Salíamos Del predio Y recorríamos El estacionamiento Absolutamente Todos los autos Estaban destrozados Pocha La situación Que se vivía Ayer A ver Porque Mientras tanto Nosotros íbamos Dialogando Con otros colegas Que estaban allí También Algunos vecinos Que habían asistido Y nos decían Era tan Era tan fuerte El estruendo O el golpe De la piedra Sobre El escenario mayor Sobre el techo El escenario mayor De la calle Angosta Que algunos Asistentes decían Y gritaban Se cae el techo Se cae el techo Y esto claro Generaba una desesperación Aún mayor Porque No podías salir Porque las piedras Eran tamaño De un huevo De una gallina Y adentro Se generaba este pánico También Y el miedo De que Se cayera el techo Algo que No pasó Obviamente Ni va a pasar Pero en ese momento En ese contexto Era una situación difícil Sí Fueron muchas Las emociones Que se vivieron Verdaderamente No hubo Ningún accidente Mayor En cuanto a lo estructural Lo único que hubo Fue El desprendimiento De un panel De unos tres metros Por dos metros Que no fue del techo Sino que era una separación Que había sobre el escenario Pero bueno Cayó en un lugar Donde no No lastimó a nadie Por suerte Pero sí El ruido El ruido El ruido Era muy fuerte Porque el techo Es como de chapa No sé bien Es metálico Entonces Y el tamaño Y el tamaño de las piedras Lo que hizo Lo que hizo fue abrir Lo que hizo fue abrir el paso Para que la gente Se pueda acomodar También sobre el escenario Entonces Por momentos Por momentos De mucha desesperación La zona de artesanos Este sector ¿Cómo quedó? Porque a ver Veíamos algunas imágenes Donde bueno Algunos vecinos Por ejemplo Se metieron debajo De los tablones Y se veía la destrucción Prácticamente total De esta zona De puestos de artesanos Carpas y demás ¿Cómo estaba ese sector? Bien Ese sector Al no tener Resguardo de pucho Bueno Se hicieron muchas Más pérdidas materiales Imagínate que los artesanos Para Para poner un stand En el primer día De cuatro noches Hacen una inversión Bastante grande Para poder tener Los materiales Y demás Y mucha Mucha pérdida material Esa parte Puntualmente Yo no la vi Porque estábamos Justo al lado Del escenario Pero cuando salíamos Bueno Levantaban Lo que quedaba Se veía Que era una imagen Desgarradora Para destacar Automáticamente El intendente Cuando comenzó El diluvio Se puso a trabajar A la par De la gente De defensa civil Y estuvo trabajando Hasta altas horas De la madrugada Él y las principales Autoridades Del municipio De Villa Mercedes Bien Pocha Bueno Qué tal Buen día Ser Que te saluda Bueno Obviamente Hemos seguido Tu trabajo El trabajo De ustedes El trabajo De Juan Pablo Digo La asistencia También Que ustedes Estuvieron realizando Obviamente Que eso No se vio Bueno Agradecerles Por tener Y acercar Y llevar información Y también Y también Un poco De tranquilidad O el minuto A minuto A minuto Anoche Y parte De la madrugada Ahora Ahí tenemos Confirmación Que acabamos De hablar También Con integrantes También del comité Y nos decían Que Bueno Si hubo Personas evacuadas Bien Como lo está relatando La pocha En sectores Del centro Y norte De la ciudad De Villa Mercedes Y que también Algunos fueron Por precaución Por Bueno Por allí Alguna situación De derrumbe O peligro De derrumbe De alguna vivienda Pero Que bueno Obviamente Se dio Allí En la zona Centro y norte De la De la ciudad De Villa Mercedes Ajá Sí Exactamente Y mucho caído También De tendal eléctrico De postes Árboles Cuando salíamos Parecía No sé Que había pasado Un huracán Nunca vi Una tragedia Climática Tan grande Y tan ruidosa Y bueno Con lo que Conceba que Haya tanta Gente en un mismo Lugar Que si bien Es teatro Y está Tenchado Es al aire libre Digamos Y cuando Empezaron Las ráfadas De viento La gente Se empezó A mojar Y demás Pero bueno Por suerte No No hubo Grandes Problemas Digamos Por lo menos De lo que fue La fiesta La calle Pocha Gracias La seguimos Hasta la próxima Bueno Chao Gracias 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 por ver el video.